... ...el Ayuntamiento saca licitación 28 nuevas UVPOs... ...para el solar de las bodegas a Barzuza. Los duodécimos premios Fernando Quiñones... ...reconocen las obras de los nuevos talentos... ...en 10 modalidades. La victoria a domicilio en Puerto Llano... ...permite al Cádiz despedir el año... ...en lo más alto de la tabla. Serán 28 nuevas viviendas protegidas... ...en régimen de alquiler con opción a compra... ...para jóvenes en el solar de las antiguas bodegas a Barzuza... ...en calle García Carrera. El Ayuntamiento de Cádiz... ...a través de la empresa municipal Procasa... ...ha sacado su construcción a licitación pública... ...este lunes por un importe cercano a los 2 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de 16 meses. El concejal de vivienda Pablo Román... ...ha destacado el triple enfoque del esfuerzo... ...que realiza el Ayuntamiento con la nueva promoción... ...primero, ofertar pisos para 28 familias... ...segundo, empleo en la construcción... ...y tercero, la transformación urbana, económica y social... ...de la zona en el entorno de la segunda guada. Pues constituye un esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento... ...por hacer viviendas, que es una de las necesidades... ...perentorias en la ciudad de Cádiz... ...sobre todo viviendas que cuando son con opción a compra... ...y para jóvenes, le va a proporcionar un sector... ...muy necesitado de viviendas, como son los jóvenes... ...y luego, claro, independientemente de ello... ...pues toda construcción de vivienda implica... ...pues generar puestos de empleo, ir renovando la ciudad... ...y bueno, y poquito a poco, cambiando Cádiz... ...las actuaciones en viviendas son lentas, costosas... ...hay que ir a base de créditos y bueno... ...dependen de muchas circunstancias... ...pero la idea del equipo de gobierno... ...es no dejar de construir viviendas. El Ayuntamiento tiene prevista la entrega inmediata... ...de otras 47 viviendas protegidas... ...antes de final de año, se localizan... ...11 de ellas en el número 15 de la calle Soledad... ...y otras 36 en García de Sola, 4, 6, 8 y 10. Todas estas actuaciones pues tienen que hacerse... ...o sobre construcciones antiguas... ...tienen que hacerse comprando nosotros, pidiendo crédito... ...que tampoco nos trata así como muy de privilegio... ...en la banca... ...o bien haciendo realojos... ...sacando a los vecinos, relojándolos en otra vivienda... ...y cuando estén terminadas volviéndolos a incluir... ...en las viviendas ya nuevas. Un tema pues costoso y lento... ...porque si alguna servidumbre tiene Cádiz... ...como término municipal es que no tiene zona rústica... ...donde poder hacer un pegou que haga barriadas... ...en el exterior y tal, tenemos lo que tenemos... ...pero creo que el esfuerzo que se está haciendo... ...es justo y necesario para las demandas de vivienda... ...que tienen en la ciudad de Cádiz. La siguiente promoción de VPO con 36 nuevos pisos... ...a entregar se ubica en los números 5 y 7 de Calle Público... ...pendientes de la finalización de la reurbanización... ...de esta calle que se peatonaliza en el barrio de Santa María. El Ayuntamiento ha concluido este viernes... ...el trámite con las entidades bancarias... ...para los pagos a proveedores... ...incluidos en la línea de crédito ICO Entidades Locales 2011. Los préstamos fueron aprobados en pleno... ...el pasado 28 de noviembre... ...y beneficiarán a más de 260 pequeñas y medianas empresas... ...que comenzarán a cobrar esta semana... ...según las previsiones... ...una vez que el Instituto de Crédito Oficial... ...enví el dinero a la entidad bancaria... ...en este caso el Banco de Santander. Los proveedores del Ayuntamiento... ...recibirán casi 11 millones de euros. El consistorio saldará cuentas, según norma... ...con facturas más antiguas a noviembre de 2010... ...por lo que se reducirá el periodo de pago... ...de facturas a estas empresas beneficiadas... ...en aproximadamente 12 meses... ...variando en cada caso particular... ...según la deuda pendiente. El Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...acogió un año más el traspaso de coronas... ...de los Reyes Magos, el Cartero Real... ...y la Estrella de Oriente... ...un acto emotivo como siempre... ...en el que los privilegiados... ...que el pasado año tuvieron el honor... ...de encarnar a las mágicas personalidades... ...cedieron el testigo a quienes lo harán... ...hasta la noche del próximo 5 de enero... ...así se produjo con Merchor... ...que estará representado por Eduardo González Mazo... ...con Gaspar, que será Ángel Roa... ...y Baltasar, que lo encarnará José Parrado... ...mientras que de la Estrella de Oriente... ...y el Cartero Real... ...se encargarán Carmen Paul y David Palomar... ...respectivamente. Tenemos que seguir todos siendo Reyes Magos... ...y asumiendo nuestro papel toda la vida... ...no es complicado, solo hay que proponérselo... ...mucha ilusión y muchas gracias. Me gustaría poder aportar a los demás... ...algo de esperanza para el futuro... ...dados los momentos de incertidumbre que vivimos... ...y siento una gran complacencia... ...en la tarea de encarnar para los niños al Rey Gaspar... ...llevándoles la magia de los Reyes Magos... ...por unas horas y hacerles felices. El deseo es poder cumplir todo lo que anhelan... ...para que se haga realidad... ...en ese día tan maravilloso y mágico... ...muchas gracias. La alcaldesa Teófila Martínez agradeció a todos... ...su entrega con este cometido... ...deseándoles que lleven la felicidad y la ilusión... ...hasta el último rincón de la ciudad... ...con una última petición expresa... ...para quienes tienen alguna responsabilidad pública. Os voy a pedir que nos deis mucha fortaleza... ...mucha fuerza para poder trabajar duramente... ...para poder ser más eficaces... ...a la hora de solucionar los problemas de los demás. Muchísimas gracias por vuestra generosidad... ...y espero que los Reyes Magos sean buenos con vosotros. La cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero... ...acto culminante de esta coronación... ...podrán seguirla por la pequeña pantalla... ...con la retransmisión en directo... ...que esta casa, Onda Cádiz Televisión... ...les ofrecerá un año más. El presidente de Diputación, José Loaiza... ...acompañado por distintos diputados... ...ha entregado esta mañana en un acto celebrado... ...en el Salón Regio del Palacio Provincial... ...el aguinaldo navideño que la corporación ofrece... ...tradicionalmente por estas fechas... ...a las comunidades religiosas... ...y organizaciones humanitarias en la provincia. Concretamente este año han sido 57 entidades... ...en su mayoría conventos... ...muchos de ellos de clausura... ...que han recibido un total de 91.200 euros... ...en 57 cheques por importe de 1.600 euros cada uno. Yo en nombre de todos agradecerles su trabajo... ...su trabajo durante todo el año... ...que no desfallezcan... ...porque necesitamos que alguien se ocupe... ...de los más necesitados... ...las administraciones locales no son capaces... ...de llegar a cubrir todo lo que tenían que cubrir... ...y muchas veces necesitamos personas... ...que se dediquen a donde nosotros nos llegamos... ...que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer... ...y sobre todo que coordinen muchas veces... ...que coordinen cosas... ...que nos ayudan a realizarla a los ayuntamientos. Tanto las religiosas como los representantes... ...compartieron previamente un desayuno navideño... ...después del acto de entrega del aguinaldo... ...los presentes han podido disfrutar... ...de la poesía de Juan Ramón... ...del portuense José Luis Tejada... ...y de los versos de los que es autora... ...en boca de la escritora Pilar Paz Pasamar. Sobre la mesa que ahora es el atril... ...el mantel... ...y sobre el mantel el pan... ...y junto a aquel... ...el afán... ...y la sonrisa... ...y la miel... ...y sobre nosotros el... ...que nos reúne este día... ...sentid todos la alegría... ...y abramos nuestra la cena... ...si está llena o menos llena... ...hagamos... ...un citito... ...a la poesía. El coro de Francisco Javier... ...Imanuel Sevilla Pexi... ...los hijos del 78... ...popularmente conocido como el coro a pie... ...abrirá el concurso oficial... ...de agrupaciones carnavalescas de 2012... ...que dará comienzo el próximo sábado 21 de enero... ...a partir de las 9 de la noche. Comienza la cuenta tras... ...del próximo certamen de coplas... ...del Gran Teatro Falla... ...tras el sorteo celebrado en la mañana de ayer... ...en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad... ...unas 300 personas asistieron a este acto... ...que marca el devenir de cada uno de los grupos... ...en el próximo concurso... ...y miles de aficionados... ...prefirieron seguirlo en directo... ...a través de esta televisión... ...junto al coro de los hermanos Sevilla Pecim... ...actuarán en la primera sesión de la fase preliminar... ...la chirigota de Paco Cárdenas y Ramón Peñalver... ...con el 12 basta... ...la comparsa de Luis Ripol... ...procedente de Jerez de la Frontera a la tripulación... ...el cuarteto de Algeciras... ...el que esté resfriado que arríe las velas... ...y la chirigota del canijo... ...mejor no salgo... ...primer premio del pasado febrero... ...con ricas y maduras. Los 26 grupos semifinalistas y finalistas de 2011... ...cabezas de serie en el sorteo... ...fueron repartidos en las 15 funciones... ...de la fase clasificatoria... ...que se prolongará... ...hasta el sábado 4 de febrero... ...y que cerrará la comparsa de Nono Galán... ...los guiaditanos. Por otro lado... ...el telón del concurso... ...en la categoría de infantiles... ...se alzará el jueves 2 de febrero... ...con la actuación de la chirigota... ...los informáticos... ...que llevan la razón... ...y en juveniles hará lo propio... ...el coro Domingo de Piñata... ...el miércoles 8 de febrero. El Cádiz Club de Fútbol... ...consiguió el triunfo más importante... ...de la temporada en Ciudad Real... ...ante el Club Deportivo Portoyano... ...por 0 a 1... ...José González... ...dejó a Diony en el banquillo... ...y apostó por la cantera Ano Diaguito... ...para jugar en la media punta... ...y a Toti por la derecha... ...en el lugar de Ferreiro... ...que no se recuperó... ...la dolencia en el tobillo. El partido comenzó... ...con los dos equipos más preocupados... ...de lograr la posesión del balón... ...y hacerse dueño de la parcela central del campo... ...que en llegar con verticalidad... ...a la portería rival. Guerra y Sergio Molina... ...eran los hombres más peligrosos... ...de los castellanos... ...mientras que Ikechi... ...le ponía las cosas muy difíciles... ...a su marcador... ...Santa Cruz... ...que en el minuto 30... ...realizó una entrada muy violenta... ...sobre el jugador cadista... ...siendo expulsado por el árbitro del encuentro... ...el valenciano Bernal Moreno... ...cuando el Cádiz estaba haciéndose... ...con el dominio del encuentro... ...lo gozaba de oportunidades... ...sobre la portería de Limones... ...aunque no se pudieron materializar... ...en la segunda mitad... ...el panorama no cambiaba... ...los locales... ...en inferioridad numérica... ...buscaban juntar las líneas... ...para no dejar espacios... ...y utilizar el contragolpe... ...como única arma... ...para crear peligro... ...una portería de Auletia... ...a medida que pasaban los minutos... ...en el Cádiz comenzaban las urgencias... ...por la necesidad de ganar un partido... ...que le podía dar el liderato del grupo... ...y un portoyano conformista... ...por jugar ante un rival más potente del grupo... ...con un jugador menos... ...los cambios no variaron mucho la situación... ...aunque la entrada de Dioni por Dieguito... ...dió la pausa y el criterio necesario... ...para llegar con más claridad... ...a la portería rival... ...y Limones se fue erigiendo... ...en el jugador más destacado de los locales... ...cuando el empate parecía definitivo... ...en el último minuto de la prolongación... ...Dioni marca el gol que le da el triunfo... ...y el liderato del grupo cuarto... ...a los de José González. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anunció un tiempo por ahí en Cádiz... ...intervalo de nubes altas... ...durante las horas centrales del día... ...las temperaturas mínimas en ligero descenso... ...y las máximas sin cambios o en ligero ascenso... ...con vientos de noreste moderados... ...en el litoral atlántico... ...para mañana la Bahía de Cádiz... ...habrá situación de estabilidad... ...durante toda la jornada... ...las temperaturas oscilarán... ...entre los 16 grados de máxima... ...en la capital gaditana... ...y los 7 grados de mínima en rota... ...los vientos soplarán de noreste... ...flojos a moderados en el litoral... ...en la provincia los cielos estarán... ...poco nubosos o despejados... ...con heladas débiles... ...en la Sierra de Grazalema... ...las temperaturas en ligero descenso... ...flucturán entre los 16 grados de máxima... ...y los 2 de mínima en Olvera... ...los vientos serán del norte... ...flojos en el interior... ...y flojos a moderados en el litoral... ...con levante flojo a moderado en el estrecho... ...girando a poniente flojo por la tarde... ...en Andalucía predominará... ...la estabilidad con aumento... ...de los intervalos nubosos por la tarde... ...las temperaturas en ligero descenso... ...las mínimas y las máximas en ligero ascenso... ...localmente moderado en la mitad oriental... ...variarán entre los 16 grados de máxima... ...y los 2 grados negativos en Granada... ...los vientos soplarán del noreste... ...flojos en el interior... ...y del oeste flojos a moderados... ...en el litoral mediterráneo... ...tendiendo a variables flojos... ...el humorista gráfico Antonio Fraguas Forges... ...ha recibido la distinción... ...Emilio Castelar a la eficacia comunicativa... ...el autor del chiste editorial del diario El País... ...vino hasta Cádiz para recoger la distinción... ...y aprovechó el ato para lavar a la ciudad... ...y a su facilidad para reírse de los problemas. El cartel de ese bar de Cádiz... ...que pone... ...si necesitan clientes... ...no hace falta experiencia... ...vale... ...entonces una cosa que ha salido hace 15 días... ...y ya está... ...es de dominio público... ...en realidad... ...lo que se ha hecho con esa eficacia comunicativa... ...como lo demuestra ese cartel... ...es tener un vehículo para el humor... ...en momentos proclives... ...precisamente a no mucho humor. La clausura del 12º Seminario de Retórica Emilio Castelar... ...tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento... ...bajo la presidencia de la alcaldesa de la ciudad Teófila Martínez. Nunca os dais valor a vosotros de lo que estáis haciendo... ...siempre ponéis por delante a la ciudad... ...y en este momento de la historia... ...donde priman los egoísmos y no la generosidad... ...pues realmente es muy de agradecer... ...que siempre pongáis por delante a la ciudad... ...cuando intervenís y cuando habláis de la importancia... ...de los trabajos que estáis haciendo en beneficio de todos. Por su parte, el Catedrático de Literatura de la Universidad de Cádiz... ...José Antonio Hernández Guerrero... ...fue el encargado de realizar la semblanza del premiado... ...de quien destacó su eficaz elocuencia... ...su agudeza de análisis crítico... ...en su habilidad para explicar los principios democráticos... ...y para transmitir los valores morales. En el mismo acto de clausura se dieron a conocer... ...los ganadores de la nueva edición... ...de los premios Emilio Castelar y Eduardo Benot. Así, por su eficacia comunicativa... ...ha sido premiado el periodista Manuel Campo Vidal... ...y por su elocuencia retórica... ...el profesor de la Universidad Complutense Antonio García. Las distinciones Eduardo Benot han sido... ...para Isabel Paraíso Almanza de la Universidad de Valladolid... ...y Esteban Torres Serrano de la de Sevilla. 679 creaciones han optado este año... ...los premios del duodécimo certamen Fernando Quiñones. La alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez... ...acompañada de la concejal delegada de Juventud... ...del Ayuntamiento de Cádiz Carmen Sánchez... ...y la viuda de Fernando Quiñones, Nadia Consolani... ...hizo entrega de los galardones del certamen nacional... ...en el Salón de Plenos del Consistorio Gatitano. En esta edición se han otorgado una trintena de reconocimientos... ...a otros tantos jóvenes artistas de menos de 35 años... ...divididos en 10 modalidades de participación... ...animación digital, cómic, cortometraje, escultura... ...fotografía, graffiti, pintura, poesía, pop rock y relato corto. Se han destinado 26.300 euros de premios... ...del total del presupuesto del certamen... ...que ha ascendido a 41.000 euros. Este año la participación literaria ha tenido... ...una vocación iberoamericana... ...con una docena de obras procedentes de Cuba, Colombia... ...Argentina y México respectivamente. Con este premio la ciudad de Cádiz... ...está adquiriendo un lugar muy especial... ...entre los jóvenes creadores. Es un premio que se divulga muchísimo su convocatoria... ...este año vamos a volver a hacer un gran esfuerzo de divulgación... ...porque es evidente que cuantas más personas participen... ...mayor prestigio irá cogiendo el certamen... ...no solamente desde el punto de vista de imagen... ...de certamen de prestigio... ...sino también para prestigiar a los ganadores... ...y a los participantes. Estos premios han estado organizados un año más... ...por la Delegación de Juventud e Infancia... ...del Área de Familia del Ayuntamiento de Cádiz... ...con la colaboración del Corte Inglés... ...y la Asociación Cultural Universitaria Ubisum. Como siempre es tradición por estas fechas festivas... ...la compañía La Tía Norica representa... ...sus tradicionales autos de Navidad... ...en el baluarte de la Candelaria... ...que ya tuvo su primera actuación durante la pasada semana. La historia de La Tía Norica está integrada por textos anónimos... ...que forman parte de su repertorio más antiguo... ...que bebe de las fuentes del Teatro del Corral de Comedias... ...del Siglo de Oro. Los autos tienen 22 cuadros... ...separados entre sí por ciclos diferenciados de representación... ...del total de obras se han seleccionado las más significativas... ...que conforman el actual espectáculo. Música, efectos de sonidos, originales diálogos... ...y una lograda escenografía... ...componen este clásico navideño de Cádiz... ...que volverá a las tablas los próximos jueves 22 y 29 de este mes... ...a partir de las 20 horas. Una sugerente invitación dirigida a grandes y pequeños... ...para acercarse a los misterios en estas fechas navideñas. Música, efectos de sonidos,切 дости من los grewentes... ...y una lambda... ...la immediación mandía de Cádiz y Ciudad...